Música Con cierres de vías temporales a lo largo y ancho de Tegucigalpa Me está esperando un pasajero y no puedo irlo a recoger porque está trabado esto aquí Siguen protestando los miembros de la oposición hondureña tras las elecciones presidenciales Marcadas por cuestionamientos de fraude que para el taxista Manuel Varela ya se han peleado lo suficiente Que ya basta, ya estuvo todo, ya Juan Hernández es el presidente, ya dejémoslo en paz El sentimiento de los hondureños después de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre Se hace evidente en los mensajes que se encuentran escritos en el centro de Tegucigalpa La capital de este país, cuestionamientos claves para este pueblo después de unas controvertidas elecciones Por no decidir pues cuál era el presidente, a veces pagaba justo por pecador Explicó la voz de América desde la esquina del parque central donde está su puesto de venta de valeras Una comida tradicional hondureña Victoria Ordóñez Salinas de 22 años, quien tiene una hija de 7 años y un hijo de 3 Y depende de este pequeño negocio para sobrevivir El Fondo Monetario Internacional por medio de un comunicado de prensa Ha afirmado que estará monitoreando continuamente la evolución de la economía de Honduras Y que están en comunicación constante con las autoridades económicas en el país Mientras tanto para pequeñas negociantes como Victoria El impacto ya se siente y tiene consecuencias irreversibles Un escenario que se repitió una y otra vez durante las últimas dos semanas Periodo en el que aún Honduras continúa sin tener un ganador claro de estas elecciones Presidenciales Celia Mendoza, Voz de América, Tegucigalpa, Honduras